No es que si es todo, la mejor medicina, de la ingenuidad, no sé qué es lo que puede cambiar con la experiencia de tu talento. No sé qué es lo que puede cambiar con la experiencia de tu talento, no sé qué es lo que quiero vivir, a la luna quiero descubrir, no he de este lado, por eso trae este esperando encontrar, por ese ángel que quiero amar, con la luna voy a este lado, con mi deseo, con mi alegría, 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 con ¡Canta, chica! ¡Canta! ¡Canta! ¡Canta, chica! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Feliz año nuevo para todos! ¡Feliz año nuevo para todos! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo para todos! ¡2022 ahora! ¡2022! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo para todos! ¡Feliz año nuevo para todos! ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo, papi! ¡Feliz año nuevo, papi! ¡Feliz año nuevo, papi! ¡Feliz año nuevo, papi! ¡Familia hermosa! ¿Cómo están? Estoy muy contenta, otro año la hicimos, un año más, y estoy muy contenta porque, pues, he podido disfrutar a mi familia, a ustedes, gracias por todo el apoyo que me han dado este año, 2021, ojalá que tengamos muchos años más juntos, este, yo les digo, yo no sé mucho de esto de los videos, pero estoy muy contenta que Dios los puso en mi camino, ¿ok? Yo sé que nunca todo va a ser bueno, nunca todo va a ser divertido, pero mientras tengamos salud, mientras tengamos vida, es mucho más. Entonces, no hay nada más por qué no tener gusto en nuestro corazón, no debemos tener otro motivo más, simplemente con la salud y la vida es más que suficiente para estar contentos y agradecidos. Ok, les agradezco todo el apoyo que me han brindado, y una vez más les digo que Dios los bendiga, los guarde, los quiero mucho.